¿Hay buenas noticias desde Cochabamba o seguimos a la espera? Vilsermán está ya contra reloj también. ¿Qué tal Mariana? ¿Qué tal chicos? Un saludo desde Cochabamba. Bueno, ayer les comento que generó mucha especulación en... se informó o se desinformó en este caso. Se hablaba de que ya se había pagado la deuda a Fonsa, de que ya podía visitar jugadores, nada más falso. Lo habíamos dicho también en el programa en la noche. Les comento que a esta hora del día son las 11.23. Vilsermán no pagó todavía la primera cuota al profesor Miguel Ponce. Dialogamos con la diligencia, se va a hacer el pago recién al mediodía. Esperan hacer algunos trámites, el monto no es poco, por eso es que están viendo todo esto, pero todavía no se ha cancelado. Lo van a hacer pasado el mediodía, Mariana. Bueno, en todo caso hay que estar muy atentos, pues eso me parece que es una buena noticia. Es entendido igual, vamos a dar por sentado que el profesor Ponce aceptó esa propuesta del club de los tres pagos, los 120 y otras dos pagos de 20 mil dólares. Enseguida nos va a aclarar esa figura, Erlan. Bueno, Erlan, nos escuchamos nuevamente, me parece que hemos restablecido la comunicación para que podamos justamente y nos pueda dar o nos haga conocer el detalle, mi hermano, de cómo es que se llegó al acuerdo con el entrenador Ponce. Bueno, enseguida vamos a restablecer esta comunicación. Bien, pero ya esto urge, urge para Vistermán, tomando en cuenta lo que nos acaba de contar también el doctor Ricardo Alipa sobre los procesos que tiene que seguir el aviador para sanear esa deuda, para notificar y que pueda habilitar, o sea que toma tiempo. Y si hasta ahora, 11,24, no ha movido nada en lo económico. A ver, háganos un reseteo, perdón, Erlan, para el panorama completo. Ponce, el pato, ¿cuánto se ha pagado? No se pagó nada, ni uno, ¿cuánto se les debe exactamente? Por favor. Se pagó la primera al pato Rodríguez, Erick, lo habíamos dicho ya hace un par de días. Esto ya fue confirmado también por la parte, por el abogado en ese caso, el pato Rodríguez. En el tema del profesor Ponce se llegó a un acuerdo que ya fue público, ¿no? En las redes se ha confirmado. Estos son cuotas que va a pagar el cantel de Vistermán. La primera que tiene que pagar hoy, 120 mil dólares y dos cuotas de 20 mil. Por eso es que hoy tiene que pagarse esa primera cuota para luego gestionar la... Bueno, otra vez estamos con un tema ahí de comunicación que lamentablemente se nos va cortando, pero en todo caso tenemos claro que se aceptó esa propuesta del club. Entonces, tres pagos, el primero de 120 mil, otros dos de 20 mil. Y también, trascendí esto, enseguida Erlan nos va a aclarar, que de repente Vistermán daría la solicitud de aplazar y mover la fecha de su debut, ¿no? Claro, por este tema, porque en teoría eran los dos equipos los que todavía no habían cancelado a sus gores, en su momento Blumini, igual que ya el presidente confirma que están ciertas deudas saneadas y por el otro lado Vistermán. Pero a ver, en parte Erlan nos dice también que hasta el mediodía desembolsaría en ese dinero. Siempre lo decimos nosotros, una cosa se puede decir montonera y a ver, el papel te aguanta todo también. Entonces, habría que ver si es que se va a hacer 100% confirmado esto. Además, Mariana, es un tema delicado porque uno dice, ok, van a postergar por un problema administrativo en Vistermán y eso seguro que puede generar también ciertas reacciones porque Blumini, digo, lamentablemente para Vistermán también estaba en el mismo problema pero ellos han podido, si tú quieres arreglar la situación y el aviador no, ¿no? Ahí puede haber seguramente hasta para sondeo, pues esto, ¿no? Para encuestas, digo, ¿estás de acuerdo con que se postergue la fecha? Bueno, pero bueno, vamos a hablar hasta Cochabamba. Erlan, estamos contigo, por favor, adelante. Sí, justamente lo que decían, ¿no? Y lo vamos a corroborar. Ahora, para confirmar el dato, Vistermán oficialmente pidió la postergación del partido contra Blumini. Esto ya es oficial y llegó la documentación hasta, en este caso, esta solicitud hasta la Federación Mundial de Fútbol. Todavía no hay respuesta, pero sí oficialmente hizo la solicitud. Entendiendo toda esta coyuntura, pero que dialogando con la dirigencia nos confirman de que se va a hacer efectivo el pago al profesor Ponce en estas próximas horas. Pasado mediodía, ya estamos cerca a las once y media, así que van a proceder con el pago a esta cuota para intentar levantar esta sanción y comenzar a habilitar jugadores. Perfecto. Erlan, y no es que quiero seguir ahondando sobre lo malo y lo complicado para el club, pero no puedo evitar preguntarte con respecto a los otros dos procesos que ya están igual, ya en la última etapa, y en todo caso se le vienen puertas a Bilster el tema de la quita de puntos. Hablo del caso de Álvarez y de... Me sacó el nombre. Contraste un poquito, ¿hasta cuándo va ese plazo de... Profesor Mauricio Soria. Bueno, Profesor Mauricio Soria, correcto. Mauricio Soria también. Correcto. En este caso ya han dialogado con ellos, entendemos que la dirigencia en estas horas está dialogada con ellos, principalmente con Gilbert Álvarez, y se llegó ya a un acuerdo para cancelar, y eso también va a ser efectivo en las próximas horas, toda vez de que también se está aprovechando esta captación de socios para poder tener más recursos económicos, para poder pagar esto, entendiendo y agradeciendo, esto es lo que decía la dirigencia, la predisposición de todos por comprender esta situación y aceptar, por ejemplo, un plan de pagos. Perdón, Cristian Coimbra también está en puerta, ¿no? Digo, ¿por ahí, Erlan? Cristian Coimbra y Damian Licio, ¿no? Que son vosotros casos que están ahí en puerta. Erlan, Erick, no sé... Sí, sí, no, te voy a preguntar eso, porque claro, yo recuerdo que el Tribunal de Honor o el grupo que asumió las riendas en este Vistramán anunció que si ya les quitaban 12 puntos, la situación era insalvable, y están ahí. Es decir, esto también se va, entiendo, ya dice Erlan, a llegar a acuerdos, pero, ¿puede decir la gente de Vistramán que eso ya está solucionado, Erlan? Lo dijo la dirigencia de Erick, que la gente, que el Ixá de Erick, que permanece tranquila, porque se van a pagar todas estas deudas y va a ser lo que se quiere es fusteritar esto, ¿no? Que hay amantes, pero sí garantizaban el espacio. Bueno, Erlan, te hago la consulta sobre lo que pasaría ver. Nosotros siempre nos adelantamos y a veces es feo ser tan negativo, pero hay que ver también los dos lados. A lo que me voy es que en Vistramán siempre se prometía pagar un sueldo para el otro y a veces no se cumplían ciertas cosas. Y vemos todo el problema que está atravesando. En caso de que no se cancele hasta el mediodía, ya han pedido la postergación también del partido. Parte sí del cuerpo técnico, de los jugadores. ¿Qué dice el profe Cristian Díaz también de que quizás no va a poder contar con el equipo también y los jugadores que él pidió en caso de que no se puedan habilitar a ciertos jugadores? ¿Hay alguna preocupación por ese lado fuera de la dirigencia, si no hay directamente cuerpo técnico, jugadores y demás? Sí, con seguridad que sí, el cuerpo técnico está constantemente dialogando con la dirigencia para ver cómo está esto. Incluso lo decíamos esta semana, Cristian Díaz pudo ser uno de los nexos para gestionar el acuerdo con el Pato Rodríguez, pero en el peor de los casos, en el peor de los escenarios, también está listo el equipo que pueda viajar a Santa Cruz este fin de semana. Primero entendiendo aquello, la carta para solicitar postergación del partido. Caso contrario, el plan C en este caso, porque el plan A es pagar las deudas y que se puedan habilitar a jugadores. El plan B es que se pueda postergar el partido. Y el plan C es que en caso de que no pase nada de aquello, se tiene el equipo listo. Hablábamos ayer de un grupo importante de jugadores que tienen contrato y que están ya habilitados para este torneo. Entre ellos, Tifo Jiménez, Robson de Santos, está Bianconi, está Rodrigo Vargas, está el mismo Francisco Rodríguez, Miguel Bianconi, decía Vladimir Castellón, Carlos Rodríguez, por ejemplo, hay un grupo importante, pero no es lo que se quiere, no es lo ideal. Tiene con quien seguro, Enrique. no es lo que debe esperar también. Ahora, perdón, Erlan, Cristian Díaz se está listando por si acaso, digo, los dos equipos trabajando así, es decir, tengo este por si voy con mis titulares, perdón el término, y voy con este otro, si no. Sí, con seguridad que sí. Ahora, de los jugadores que vimos a conocer, varios también son considerados titulares, ¿no? Entonces, tiene esas alternativas, pero de todas formas, igual hasta mañana ya se va a esperar de tener una respuesta clara, tomando en cuenta de que incluso dentro de la logística, chicos, inicialmente se tiene previsto el viaje de Santa Cruz el domingo en la mañana. Ah, correcto, estaremos atentos entonces. desde el lado institucional, tomando en cuenta que tú mencionabas que hasta el viernes se tienen que presentar las planchas para las elecciones dentro del rojo, contanos un poco, ¿se supo algo más del movimiento? ¿Está más claro? ¿Va a haber solamente un frente? ¿Qué se sabe desde ese lado? Mira, sobre la plancha que estarían presentando los doctores, junto a Romario Guamando, se confirmaron de que hoy por la tarde van a definir quiénes van a ir dentro del directorio, quién va a ir a la cabeza. Ahora, suena y sigue sonando la posibilidad de que haya una otra plancha. Nosotros estamos indagando y efectivamente se comenta mucho. Mañana es el día de, mañana vamos a estar viendo en definitiva si habrá una plancha, si habrá más, quiénes van a ir a la cabeza, pero de hecho, por lo menos de este grupo que ha trabajado bastante estos días para utilizar todos estos temas, esta tarde van a definir de qué forma va a estar confirmada o conformada esta plancha. Y por ese lado, ¿no hay una susceptibilidad quizás de toda esta gente ahora que está ayudando y que ha vuelto de a poquito la calma en este caso a Wilstermann de que se pueda presentar otra plancha y que las cosas, no sé, no vayan como quizás ellos lo planeaban y te lo digo porque por el lado de Aurora lo vemos porque la señora Sandra Valencia dijo que si hay otra plancha nosotros directamente no nos presentamos. ¿De Wilstermann no se maneja quizás algo similar o no se conoce? No, bueno, ellos dijeron que van a confirmar la plancha pero no señalaron de que en caso de que haya alguna otra se van a retirar confirman de que se va a conformar una plancha ahora si no estamos en la hinchada en redes sociales el apoyo a este grupo y el rechazo a que haya otra plancha bueno, estamos en un país donde una situación a coyuntura donde democráticamente quien reúna las condiciones para ser presidente se pueda presentar seguramente esto vamos a esperar hasta mañana pero si se ha notado el apoyo por parte de los hinchas en este grupo que le puso el pecho a las balas le decíamos al propio Díaz ya no eran balas no eran misiles que recibía Wilstermann pero bueno han recibido el apoyo por parte de la hinchada en estos días Erlan ¿qué pasa con Serginho? ¿sonó con fuerza ayer en redes sociales una posible llegada a Aurora mi hermano que estaría ya de retorno a Bolivia ¿qué se sabe desde ya al frente de este talentoso jugador? ¿vuelve a Cochabamba? mira ayer trascendió todo oye redes sociales le dicen de todo ayer y hasta esta mañana se confirmaba que ellos nosotros anoche dialogábamos con la dirigencia del equipo de pueblo y fueron claros al decirnos por parte de la dirigencia 50-50 hay dirigentes que lo quieren hay dirigentes que no bueno nos quedamos con esa posición pero hoy nos comunicamos con el jugador y la respuesta fue clara por parte de Serginho desconoce absolutamente todo esto y él descartó que ya está todo cerrado con la Aurora la palabra del mismo Serginho bien perfecto y hay posibilidad de Visterman porque lo habíamos anunciado hace muchos días otra vez en un equipo de tercera edición en Brasil nada de eso hay posibilidad mira cuando hoy hablé con gran parte de la dirigencia todavía mantenían esa posibilidad de querer tenerlo a Serginho acá pero ojo aquí pasa un tema con la llegada del grupo Esparza y de Pechera hoy ya cumplió o ya tiene los seis extranjeros Visterman ahora no nos olvidemos que se estaban revisando los contratos con quienes llegaron en la etapa de Garizoria así que ver si están todavía en observación jugadores que llegaron en la etapa de Garizoria ver si se va a poder recibir con alguno y liberar este espacio pero si nos dijeron que gran parte de la dirigencia lo quiere hacer Serginho pero va a depender de esta situación tengo un reto para ti Erlan quisiera que por favor me puedas armar el equipo que presentaría en Visterman con los que ya tiene habilitados ¿cómo jugaría en caso de que no pueda solucionar lo económico? mira en el arco Pipo en defensa no habría mucho problema ¿no? lo tienes a Carlitos Rodríguez por derecha por izquierda Pancho Rodríguez en la línea central ahí aparecería un Robson dos Santos por ejemplo a ver dentro de los que a memoria se nos llega en este momento Edgar Olivares también está habilitado que puede jugar como defensor o en el medio sector lo tienes a Fabricio Marietta también un poco en el medio como un volante por fuera Rodrigo Vargas está Miguel Bianconi y Vladimir Castellón adelante como te decía un punta y el otro como extremo y por ahí me estaría faltando alguno en el medio sector dentro de los que conocemos que estarían habilitados ahora porque después en su mayoría son jugadores está Bruno Correda como te decía Fabricio Mariaca Luis Parra que también estaría habilitado dentro del artículo 19 de la asociación sería más o menos lo que tendría para echar mano Cristian Díaz en caso de que no se pueda habilitar jugadores perfecto bueno está entonces mucho más claro tiene con qué exacto hasta el plan C te digo bueno no suena tan tan cuesta arriba cuando uno ya lo escucha así Erland muchísimas gracias por este informe completo entonces hay que estar atentos medio día es el anuncio de que se hará el pago ante cualquier novedad por favor usted nos comunique inmediatamente y estaremos atentos un abrazo grande hasta la yacta saludos chicos hasta la noche un abrazo gracias Erland gracias Erland